Efectivamente, en el año 2009, el proceso electoral para el primer periodo estatutario de la Federación fue de 39.531 electores. Ese primer periodo estatutario y especialmente su proceso electoral tuvieron las mismas incongruencias en los listados preliminares relacionados al tema del proceso. Ellos presentaron en primer plano un listado de casi 70.000 trabajadores para el mes de abril del año 2009. Ese proceso electoral tuvo más de cinco paralizaciones para la revisión de cada uno de esos listados. Logramos la depuración del listado. Se aplicaron los mecanismos exhaustivos a través de Petróleos de Venezuela, a través de su Dirección de Recursos Humanos, de Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos y a través también del Centro de Asistencia Integral al contratista Caicé. El listado del 2009 es un listado que ha sido pasado por todos los filtros de la industria petrolera y se pudo constatar que era un listado transparente, un listado que permitió la participación de los trabajadores, un listado que ciertamente fue avalado por el Consejo Nacional Electoral en ese momento. Sin embargo, recordemos que en ese proceso electoral tuvimos una abstención de un 20%. La plancha ganadora en ese entonces fue la plancha número 7. Efectivamente, después de siete años que entramos nuevamente en un nuevo proceso electoral y que revisamos la presentación del listado preliminar al año 2016, nos encontramos con un listado de más de 41.665 supuestos trabajadores. Cuando hacemos un cruce con el listado 2009, que fue revisado por PDVSA, realizado por el Caicé de aquel momento para ver si los contratistas participaban, nos encontramos que más de 30.000 trabajadores están siendo excluidos en este nuevo listado. Trabajadores que no se repiten, no se repiten su número de cédula, efectivamente que su identidad no repite en el listado preliminar. Automáticamente nos levantó los alertas. Empezamos a hacer depuraciones profundas en el tema. Ubicamos un listado de PDVSA Petróleo, de más de 13.800 trabajadores de PDVSA Petróleo, en las cuales ese último sumario fue el presentado para mayo de 2016. Cuando hacemos ese cruce con 3.800, 13.800 trabajadores, nos encontramos ahora que más de 10.000 trabajadores que cotizan a la FUTE, que cotizan a sus sindicatos de base, están siendo excluidos. Por eso el tema es muy importante. Nosotros demostramos ya un megafraude a nivel nacional de esta comisión transitoria electoral que dirige el señor Gui Rangel desde la FEDE. En primer lugar, demostrar el fraude, como lo han venido señalando los trabajadores a nivel nacional. Un fraude que es histórico. Un fraude que no es precisamente en este proceso que se está dando por primera vez. Este es un fraude que se ha venido orquestando, se ha venido planificando desde hace mucho tiempo. En las elecciones pasadas, las últimas elecciones que se dieron para la legitimación de esta FUTEP, también hubo un inmenso fraude. Incluso un inmenso fraude que a mi persona nos afectó en aquella oportunidad. Sin embargo, eso no logró resolverse de manera jurídica, de manera política incluso, sino que se le echó tierra. Hoy vienen nuevamente con la política del fraude. Entonces, en primer lugar, yo quiero hacerle un llamado a Eulogio del Pino. Quiero hacerle un llamado al presidente de la República para que tomen la seriedad del caso y a PDVSA, como la empresa fundamental de nuestro país, se le haga una auditoría de manera general y especialmente a la FUTEP. La FUTEP que ha venido administrando una cantidad de recursos de los trabajadores y hasta ahora no han entregado cuentas claras a los trabajadores para ver qué han hecho en más de cinco años con el dinero de los trabajadores. Dinero de los trabajadores que incluso ha servido para viajes a Europa, para recorrer casi todos los continentes, donde un grupúsculo de exdirigentes o de pseudo dirigentes de los trabajadores han venido disfrutando de los recursos de los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a conocer qué se ha hecho con su dinero y qué se ha hecho con los viajes que se han realizado. ¿Dónde están las cuentas de los trabajadores en estos más de cinco años de ejecución?